Hoy en Viajeros, Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Viajeros visitó la importante ciudad de Concepción del Uruguay, que se encuentra al este de la provincia de Entre Ríos, a la vera del río Uruguay. A esta ciudad, que fue fundada en junio de 1783 por don Tomás de Rocamora, se la conoce comúnmente como la histórica, ya que su pasado fue testigo de hechos muy significativos para la provincia. También se la conoce como la capital entrerriana de la cultura. La primera parte del nombre de la ciudad refiere a la devoción hacia la Inmaculada Concepción de la Virgen María y Uruguay es gracias a la ubicación geográfica que lleva este nombre. En esta región habitaban los aborígenes guaraníes y también los charrugas. Los guaraníes eran de pequeña estatura y solían andar enteramente desnudos en la mayoría de los casos. También acostumbraban a pintarse todo el cuerpo, construían chozas que tenían forma redonda y con paredes de barro en las que vivían varias familias. Eran sedentarios, cultivaban mandioca, batata y zapallo. Como armas tenían los arcos de hasta dos metros y la macana. Eran muy buenos alfareros y navegantes también. Los charrugas que también vivían en gran parte de Entre Ríos eran robustos y de gran estatura. Se dedicaban principalmente a cazar ñandúes y venados para alimentarse. Sus viviendas eran construidas con ramas encorvadas y los techos de ésta eran pieles de caballo o de vaca. En el año 1814 se decretó que Concepción del Uruguay fuera capital de la provincia de Entre Ríos y así fue durante largos años hasta que en 1983 la ciudad de Paraná pasará a ocupar su lugar. Esta ciudad con una fuerte historia aborigen y política principalmente, hoy en día ocupa un lugar muy importante en la provincia de Entre Ríos. Las playas, los balnearios y las islas forman una gama de propuestas que no pueden pasar desapercibida para el visitante. Estos balnearios son productos de su vinculación con el río Uruguay y son considerados uno de los más importantes de la provincia. Entre ellas están el balneario Banco Pelay, que es el más popular de la región y cuenta con 7 kilómetros de playa, que lo hace el balneario más extenso de América Latina. Dentro de Banco Pelay se encuentra un área natural protegida en la que se pueden realizar paseos y conocer la fauna autóctona y además en esta área se halla la playa privada Paso Vera con una abundante vegetación. Uno de los balnearios que más disfruta la gente en la temporada es la isla Cambacuá, que se puede apreciar desde Banco Pelay y se puede llegar a ella por medio de una embarcación propia o tomar el servicio de catamarán que demora solo 20 minutos. Los viajeros llegamos a Concepción del Uruguay y cruzamos el puente que nos lleva a la moderna costanera. Allí nos esperó María Laura Satt para hablarnos de estos atractivos, de los eventos que allí se realizan y de la importancia del turismo. La ciudad de Concepción del Uruguay por muchísimo tiempo fue el ícono turístico de la provincia de Entre Ríos por dos atractivos fuertes que tenían en su momento que eran obviamente el Palacio San José con la cuna de la historia de Justo José de Urquiza y obviamente el Banco Pelay, unas playas que todavía están pero que en algún momento fueron el ícono en lo que son playas de río para el corredor turístico del río Uruguay. Por mucho tiempo fue una de las primeras ciudades que tenía la provincia justamente del turismo y después por distintas razones fue perdiendo ese auge que tenía y nosotros en estos momentos estamos trabajando para posicionar el producto nuevamente porque consideramos que la ciudad es sumamente importante en todo lo que refiere a la historia, a los recursos naturales y culturales que posee por lo tanto creemos que es un potencial importante para desarrollar esta actividad. Una enorme cantidad de atractivos como lo son el callaquismo o el avistaje de aves en las reservas naturales o obviamente el producto pesca que es un producto incipiente también para nosotros que estamos trabajando en el desarrollo de ello con todas las modalidades de pesca de dorados que es lo que más por ahí la gente viene a buscar o bogas o tarariras en algunos sectores de las zonas del río. En cuanto a recursos naturales tenemos las playas de río más grandes o más extensas que se pueda decir sobre la costa del río Uruguay playas como lo son esta costanera isla del puerto enfrente la isla Cambacuá que es una isla que en el verano se extiende y solamente se puede llegar con lanchas o con un catamarán o con piraguas y que se presta el servicio turístico o bien también las otras playas de río como lo son Paso Vera o Banco Pelay que fue la más tradicional o el balneario Itapé que está en el ingreso de esta ciudad sobre el arroyo de la China que bueno también tienen que ver mucho con los recursos históricos de aquellos enfrentamientos entre Rosa y Urquiza unitarios y federales yo siempre digo que por ahí en cada paso que se hace en esta ciudad se respira la historia porque algo de Urquiza o de Pancho Ramírez nuestros caudillos tienen que haber desde la Basílica donde se encuentra el mausoleo de Justo José de Urquiza en el Palacio San José así que bueno eso también tiene que ver con nosotros es una ciudad que tiene ocho monumentos históricos nacionales tenemos lo que fue la residencia de Urquiza que hoy es el Museo García o el Colegio Justo José de Urquiza donde varios próceres y varios presidentes de nuestra República hicieron su paso por esas aulas en realidad quienes vengan a esta ciudad no solamente la naturaleza los va a atrapar sino que también la historia los va a atrapar y por ahí también lo que decimos siempre la mística que tiene que ver con las anécdotas o las leyendas a través de dos personajes fuertes en la historia argentina como lo fueron Justo José de Urquiza y Pancho Ramírez está esperando que todos vengan a descubrirla porque realmente tiene una importante cantidad de atractivos para poder visitar yo creo que es una ciudad como te decía hace un ratito que tiene todo sacando la nieve va a tener el río, hermosos paisajes, la historia que te abraza, cultura, muchísimos eventos que se hacen durante todo el año una muy buena gastronomía, muchos servicios gastronómicos de todo tipo o sea aquellos que están sobre el río, aquellos que están en el centro de comidas más tradicionales o comidas más gourmet y porque tiene una buena hotelería y por sobre todas las cosas es porque la ciudad es una ciudad muy tranquila y porque su gente es muy cordial y por ahí incluso a veces hasta seguimos manteniendo esas cosas de la siesta, de los horarios que la gente por ahí anda después del complejo o esas cosas, entonces nosotros creemos que la mística que tiene este lugar es para que la gente pueda venir a recorrerla, a buscarla y a encontrarla Canoero Catamaranes Ushuaia Navegación por el canal de Beagle Farol S. Clowré Isla Lobos Isla Pájaros Y Pinguinera de la Isla Martillo Salidas diarias desde el Muelle Turístico Visita nuestra web Catamaranescanoero.com.ar Catamaranescanoero Ushuaia, Tierra del Fuego Hablar de la historia de pueblos y ciudades entrerrianas Involucra sin duda la figura cuestionada por muchos estudiosos del general Justo José de Urquiza A unos kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra la residencia del primer presidente de la Confederación Argentina y gobernador de Entre Ríos que hoy se conoce como el Museo Urquiza Con ganas de conocer un poco de historia y apreciar esta pintoresca construcción fuimos al palacio y hablamos en uno de los exóticos jardines con Elda del Sart El palacio lo mandó a construir Urquiza en 1848 comenzaron a construirlo por el patio principal, patio de honor donde después ahí vivió con su familia y terminaron en 1859 por la capilla es decir, 11 años tardaron en construir la casa por ser la época y el lugar, no fueron tantos años teniendo en cuenta que Concepción del Uruguay era la ciudad que estaba más cerca y es a 30 kilómetros de aquí todo lo que ustedes ven aquí, la casa y 107 hectáreas que lo rodea pertenecen al gobierno nacional Su dueño original lo bautizó Posta San José pero resultó que para la época en la que se construyó era un edificio muy lujoso y exuberante por lo que los vecinos del lugar comenzaron a llamarlo Palacio San José Por aquí donde estamos nosotros era la entrada principal de la casa aquí ingresaban los personajes más importantes en su momento lo estuvo visitando Mitre, Sarmiento, Berqui, Seguí y muchos personajes importantes entonces ellos ingresaban por la parte principal e ingresaban al patio de honor donde Urquiza vivía con la familia él aquí vivía con su esposa Dolores Costa y 11 hijos que tenía con ella y ahí en ese patio principal, patio de honor es donde se hospedaba esta gente importante sigue el patio secundario, patio del Parral donde estaba la cocina que era para toda la casa había la sala donde comían las personas que vivían en ese patio el escritorio político estaba también ahí en el patio del Parral y habitaciones para huestre también porque el que venía aquí ya sea por una cuestión comercial o lo que fuera tenía que quedarse aunque sea una noche porque estábamos muy alejados de todo y ya saliendo en la parte posterior está la capilla la capilla San José lleva el nombre del patrón de San José porque San José era el patrón de Urquiza detrás de la capilla hay una pila bautismal única copia en el mundo de la que está en el Vaticano fíjense la importancia que tiene toda la casa la planta contaba con 38 habitaciones que estaban dispuestas en dos patios una era el patio de honor que era el ambiente principal de toda la casa ya que estaba rodeado con lo que eran las habitaciones de uso familiar la sala de recepciones el comedor y el escritorio político el patio de honor fue el contexto de agasajos a diversas personalidades de la política de aquel momento entre ellas la del presidente Domingo Faustino Sarmiento el 1870 el palacio San José fue la residencia de Urquiza los últimos 20 años de su vida fue el lugar que eligió para formar junto a su esposa Dolores Costas una numerosa familia y desde donde dirigió el destino que pretendía para el país también fue elegido por sus enemigos como el lugar donde el general debía morir en el asalto el 11 de abril de 1870 bueno, en el patio de honor estaban las habitaciones de las hijas habitación de Urquiza sala de recepción el comedor para la familia y habitaciones de los hijos varones y habitaciones para huésped como les decía lo más importante en ese patio es donde lo asesinan a Urquiza los atacantes vinieron por la parte posterior de la casa los atacantes se reunieron en San Pedro propiedad que era de Urquiza que está a 40 kilómetros de aquí vinieron por atrás se escondieron atrás del lago y a las 7 y media atacaron por la parte posterior ya en abril el asesinato fue el 11 de abril de 1870 en abril ya a las 7 y media casi es de noche Urquiza estaba sentado acá al frente de la casa escucha los gritos corre para cerrar el portón que divide patio de honor con patio del parral al verse rodeado corre a su habitación donde le alcanza la esposa una escopeta Urquiza era uno de los atacantes pero un balazo le dio a él al costado izquierdo de la nariz cae herido y fue auxiliado por dos hijas las hijas mayores que vivían acá Lolita y Justa en ese momento entró Nicomedes Coronel y le da 5 puñaladas en brazos de sus hijas es decir en la habitación donde fue asesinado ahora se convirtió en un oratorio los muebles pasaron a una habitación que está al lado es decir que ahí también en el patio principal es donde termina su vida Urquiza la casa de Urquiza estaba decorada en su interior principalmente por cuadros del artista uruguayo Juan Manuel Blanes quien fue el que pintó a Urquiza en algunas de las batallas en las que participó en cuanto al arte en el centro del jardín posterior se encuentran las esculturas de mármol italiano que representan Hernán Cortés Julio César Napoleón y Alejandro Magno la mayoría están hechos en mármol de Carrara venían directamente desde Europa acá tenemos por ejemplo aquí atrás los cuatro continentes que eran conocidos en aquella época Europa aquí África Asia y América al frente en Europa en ese momento las hacían por serie la mayoría de las esculturas fueron traídas de Europa hay copones por ejemplo que después bueno le grababan el nombre ustedes van a ver la mayoría dice Dolores C. de Urquiza Dolores Costa de Urquiza que era la esposa en el año 1935 el palacio fue declarado Museo Histórico Nacional bueno lo que acá queremos mostrar es bueno primero que conozcan Urquiza fue el primer presidente constitucional que tuvimos la constitución que nos rige ahora de 1853 básicamente que conozcan la vida de Urquiza y después la importancia también de la casa y más en el lugar donde estamos en aquella época la construcción que tiene si nos ponemos a pensar en este momento tal vez a ustedes les ha pasado venir por la ruta encontrarse con esto en el medio del campo hasta hoy impacta imagínense lo que sería en aquella época venir por un camino donde no había nada y encontrarse con esto en el medio del campo debe haber sido una maravilla total también mostrar la arquitectura que tiene el palacio es muy visitado después de vacaciones de julio ya comienzan las excursiones escolares vienen de todo el país generalmente la mayoría es de Buenos Aires Rosario Córdoba Santa Fe por supuesto y bueno de aquí la provincia y bueno el objetivo básicamente es mostrar quién fue Urquiza y qué es lo que hizo sus obras las visitas nocturnas se hacen el segundo sábado de octubre y noviembre después todos los viernes de enero y febrero Semana Santa también y después son esporádicas así el 19 de marzo que es el día de San José también se conmemora ese día y se hace una visita todos mis compañeros haciendo algún personaje ¿no? es muy lindo se ve lo mismo pero de forma diferente siempre digo siempre digo que al palacio hay que conocerlo primero de día y después sí venir de noche de día se ve un museo y de noche es como que se fueron a casa de estancia es decir como les digo vemos lo mismo pero de forma diferente y de las dos maneras es hermoso es lo que están esperando la muerte y la cantidad lleva de hijos de Urquiza eso es lo que más le interesa fueron 23 11 con su esposo Dolores Costa y 12 reconocidos con 7 mujeres distintas es decir a todos los mantenía le dio educación y los 23 fueron herederos él acá vivía con los 11 hijos de la esposa porque eran los más chicos es decir cuando lo asesinaron la mayor del matrimonio tenía 19 años la menor 2 meses la mayor del matrimonio 49 y la menor 25 años es decir que como ustedes vieron eran anteriores al matrimonio es parte de nuestra historia es parte nuestra la casa en sí aparte para distraerse la gente la mayoría viene bien dispuesta recibimos mucha gente y sin embargo la gente viene alegre a visitar el palacio se van muy satisfechos y es importante que lo conozcan y los chicos de colegios también muchas veces hablando con la maestra nos dicen lo fácil que después hablar de Urquiza o llegarles con el tema muchas veces los chicos ya vienen sabiendo entonces bueno ya se les da más información después ellos tienen que hacer un trabajo y viviendo el palacio lo hacen mejor y porque es nuestro es de todos los argentinos este es un museo nacional donde nos pertenece a todos entonces debe ser conocido y las visitas nocturnas también tienen que venir porque es un espectáculo aparte concepción del Uruguay fue parte de acontecimientos muy relevantes en la historia argentina los cuales han quedado evidenciados en muchos de sus edificios la plaza principal de esta ciudad está enmarcada por muchos edificios históricos y culturales que vale la pena visitar y que también son huellas que ha dejado justo José de Urquiza en la ciudad entre ellos se encuentra el colegio del Uruguay fundado por Urquiza en 1849 que tiene la característica de haber sido el primero colegio laico del país y en el que se pueden realizar visitas guiadas por otro lado está la basílica menor de la inmaculada concepción que atesora hermosas reliquias y que contiene en una de las salas el mausoleo con los restos del general Urquiza recientemente algunos inversores del lugar pensaron en la posibilidad de sumarle a esta gama de opciones relacionada con lo histórico un atractivo diferente pensado para que toda la familia pueda disfrutar Termas Concepción es un complejo que hoy tiene 10 piletas spa restaurant un servicio gastronómico de comidas rápidas y que tiene alrededor de 250 plazas distribuidas en Naparotel cabañas y hosterías dentro del mismo complejo es un complejo que tiene 30 hectáreas y esas aguas son minerales medicinales de 35 a 40 grados y hay algo para destacar que a partir de la temporada de verano a partir de octubre y hasta después de Semana Santa se abre lo que es el parque acuático un parque acuático con toboganes bueno de caída libre toboganes que tienen una pista digamos para chicos más chiquititos que obviamente están cuidadas con todo lo que es servicios de guardavida profesores de educación física Las Termas Concepción ya se han tornado en un clásico para quienes deseen descansar despejarse y disfrutar del sol Estas Termas están dentro de un complejo que tiene todos los servicios y son elegidas año a año por muchos turistas Por otro lado se ofrece para quienes deseen el máximo de relax pasar por el spa que cuenta con terapias saludables para el bienestar de sus visitantes aventureros Y para los más pequeños también hay entretenimientos el parque acuático le suma a sus piletas juegos recreativos y toboganes de diferentes tamaños Es una interesante opción para aquel que desee pasar unos días al sol y relajado y para aquellos que vengan de más lejos tienen la opción de parar en sus cabañas a la vista del lago artificial en el que también se pueden realizar paseos La verdad que es un predio que está sobre la ruta 14 a 5 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad y que le permite a la gente también poder venir a relajarse y a pasar un fin de semana lindo también tenemos las piletas que están cerradas techadas con hidrojet que le permite a la gente también poder tomar un baño termal sin estar sin pasar tanto frío así que bueno Termas Concepción es otro de los atractivos que tiene esta ciudad La tranquilidad y la exótica belleza del río Uruguay permiten a quienes visiten Concepción disfrutar de las más diversas actividades Además para quienes gozan del turismo histórico este es el lugar ideal No pierdas la oportunidad de visitar esta ciudad que espera con los brazos abiertos a quien desee recorrerla y disfrutarla